¿Qué tal amigos? Buenas noches. Vuelvo aquí para seguir compartiéndole las joyitas de nuestra música, los discos de mi viejo. Esto que vamos a escuchar hoy, se lo tengo que agradecer a la memoria de Enrique Barrios, amigo, que hace un buen tiempo ya se fue de gira, como se dice. Bueno, hoy les traigo una joyita del litoral, espero que la disfruten. Vamos a escuchar hoy a Mauricio Olenzuela, ese gran músico de los fundadores de la música nuestra litoraleña en Buenos Aires. Participó allá por la década del 30, junto a grandes músicos como Porfirio Zappa, Polito Castillo y tantos otros que elevaron la música de nuestro litoral. Aquí los vamos a escuchar en un registro, el grabado para el sello RCA Víctor, Mauricio Olenzuela y su conjunto, inédito en larga duración, un balseado, recuerdo del Taragüí, una joyita muy linda, espero que la disfruten. Y les dejo un poema de esos escritos en los boliches de campo. Este está citado por don Ricardo Visconti Vallejos en su libro Florilegio del Cantal Guaraní, que dice, si has de agregar una sonrisa al vino y a la sal que te ofrece nuestra casa, detén, pasajero, tu camino, abre la puerta sin llamar y pasa. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los hay bujá, de los amores la mensajera de nuestras penas dulce pojá! ¡Oh, luna hermosa donde reflejas el alma pura de la Itatí, vives en mi alma como una queja por los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí. ¡Oh, luna hermosa, blanca viajera que nos enseña a los recuerdos del Taragüí.